De México habían salido A Tijuana llegaron Por no traer sus papeles Calambrados se pasaron Se cruzaron por el cerro Su rumbo habían agarrado Iban proteando veredas Como no habían acordado Era de noche y por eso La vigilancia volaron Y por allá luchó la vista Dos tipos los esperaron Un recóptero andaban queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para dólares ganar Y como grita la trompeta de Randy Hasta en cimita llegaron Casi un día de madrugada De los que los recogieron No se volvió a saber nada Allí pasaron los noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron Dar la vida o la muerte Pero la sed que tenía Lo llevo con mucha suerte Ahora ya está en Chicago Con dólares se divierte Olvida la corazón Que ya no la quieras Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Su vida la destrozó Su vida la destrozó Con el pecado No vale la pena No supo ser bueno No tiene perdón Si ya no te acuerdas Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres que son como ellas Nomás se deprecian Y no tienen valor Porque mujeres que son como ellas Porque mujeres que son como ellas Nomás se deprecian Y no tienen valor Hombre Hombre Ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres que son como ellas Nomás se deprecian Y no tienen valor Porque mujeres que son como ellas Nomás se deprecian Y no tienen valor Y como grita la trompeta de Bradley Y como grita la trompeta de Bradley Ahorita copas de vino Y ya me he tomado por ti Pero en la cual ella lloró Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Tomando tragos amargos La vida ya no es igual Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos de ti Cuarenta noches me dejas Por eso no soy feliz Y aquí estoy a cuarenta dos Me vale una cosa más Cantando con los explosivos Me siento ríe a todo hogar Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada copas de vino Deseo de volverte a ver Segundo placenta Segundo placenta Te me trajo problemas A través del vaso Y a mí no tocará Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantitero Tú sabes de penas A los cuantos fracos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saberle su vida Recordar yo no el sol Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viento Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Quisiera morir Menos la borrachera Porque eso de amar Te trajo problemas A través del vaso Y a mí no tocará Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Fue la decepción Más grande Pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Ayer me dijeron Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Y yo bebiendo Como un loco Cerveza Como dos parceros Y me dijeron Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Y yo bebiendo Como un loco Cerveza Con unos parceros Cañándome La cabeza Borracher Con el corazón Malo Caminando Solo Me la encontré A ella Mujer tan bella Yo como una botella Me dejé Redar Pase Y caí En la tierra Mujer tan bella Y un poco Una botella Me dejé En la tierra Y caí En la tierra Peña Me dijeron Que andaba A su paco Triste Que yacosita De ver Con un mambo Ahí me fuiste Ay baby Que dañase el corazón Ya lo crees En el amor Ahora porque soy peor Ay baby Que dañase el corazón Quiero crees En el amor Ahora por ti soy peor Yo me llamo estar en mi despecho En el lluvio en mi despecho Pensando con quien te fuiste mujer Y que te he llegado que lo abandono Mujer tan bella, yo pongo una botella Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo pongo una botella Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome como un loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Como un parcero tañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo, me la quiero creer Mujer tan bella, yo pongo una botella Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo pongo una botella Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Huepa, huepa Y es... Brandy, Brandy Otra vez Brandy Los explosivos Los explosivos ¡Bum! Mujer tan bella, yo pongo una botella Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo pongo una botella Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome como loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con un parcero tañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo Caminando solo Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo pongo una botella Que deje de verdad fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo pongo una botella Mujer tan bella, yo pongo una botella Mujer tan bella, yo pongo una botella Venga chichica, tengo explosivos Otra vez, por esa cara de persona arrepentida Otra vez, chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciéndome que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Pormigo y yo Dame chingándome la vida Déjame vivir Si te dije que nunca lo espería Lo voy a cumplir Claro, me chingándome la vida Porque a veces me da Pronto una persona que me hace llorar Que no me chingue la vida Porque a veces me da Pronto una persona que me trajo mal Ay, amor Corazón Corazón Otra vez, por esa cara de persona arrepentida Conmigo, pero ya no Me busques Por esa cara de persona arrepentida Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver pormigo y yo No me chingándome la vida No me chingue la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Claro, me chingue la vida Porque a veces me da Pronto una persona que me hace llorar No me chingue la vida Porque a veces me da Pronto una persona que me hace llorar Fuiste una persona que me hace llorar Fuiste una persona que me hace llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar No voy a besar Yo te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien sabe, dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá Huepa, huepa Alegría con Brantley Me ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien sabe, dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya, yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Y que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito, mi amor Que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito, mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Me ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mi lugar Alguien sabe, dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mi lugar Alguien sabe, dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá He perdido la emoción del tiempo No sé la hora, el día ni el momento Si alguien sabe, dígamelo ya Si he pasado un año, un siglo, una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito, mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito, mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mi lugar Alguien sabe, dígamelo ya Si la vieron por aquí o la vieron por allá Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito, mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Y que me dé tu cariñito, mi amor Y que me llene de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque eres tú la nena que quiero yo Porque eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y que eres tú la nena que quiero yo Y por esta calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo Y por esta calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo Ella lloraba Otro día por la mañana El sentimiento Quería guardar Se abrazaba y sonreía, pensaría que le robaba yo Esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Y el rito de la trompeta Saludos a los amigos de la directiva Desastres y comerciantes Huepa huepa Ella lloraba Ella lloraba Que ella guardaba Se abrazaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Esperanzas que le rueguen Esperanzas que le rueguen Este tiempo ya se acabó ¡Oh! 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 Hoy en la costa me iré y a ti yo te tragué Por un caminito yo te voy a buscar Hoy en la costa me iré y a ti yo te tragué Yo me siento muy feliz porque estoy contra ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Con Brangley Por un caminito yo te voy a buscar Hoy en la costa me iré y a ti yo te tragué Por un caminito yo te voy a buscar Hoy en la costa me iré y a ti yo te tragué Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las sembré Por eso a tu lado siempre me verás reír El asunto temía de que sea así Siempre en la mañana cuando al sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Hasta ver que siempre será para mí Por un caminito yo te voy a buscar Hoy en la costa me iré y a ti yo te tragué Por un caminito yo te voy a buscar Hoy en la costa me iré y a ti yo te tragué Huepa, huepa Con Brangley Jejeje Música En esta canoa racha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver En esta canoa racha que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver Mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata No es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata No es por falta de cuidado Adiós cano Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Ay 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 pero adiós cano Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Y esos panes pa' quién son, pa' comernos con café Y esos panes pa' quién son, pa' comernos con café Ay pero Dios ganó, te voy pa' vete Raqueando la aurora, te voy pa' vete Al son de la luna, te voy pa' vete Rompiendo la bruma, te voy pa' vete Rompiendo la bruma Y esos panes pa' quién son, pa' comernos con café Ay pero Dios ganó, te voy pa' vete Raqueando la aurora, te voy pa' vete Al son de la luna, te voy pa' vete Rompiendo la bruma, te voy pa' vete Ay pa' vete, ay pa' vete Ay pa' vete, ay pa' vete Ay pero Dios ganó, te voy pa' vete Raqueando la aurora, te voy pa' vete ¡Huepa, huepa! Ay pero Dios ganó, te voy pa' vete Ya me voy canoa, te voy pa' vete Bye bye canoa, te voy pa' vete Hasta la pista, baby ¡Me voy! ¡Me voy pa' vete ¿Qué bien se ve? Me trae loco su figura Ese tanquecito corto le queda bien Combinado con sonido y con los campes ¿Qué bien se ve? Tiene tantita su cintura Cuando bailan te lo dio, se la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan de hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan de hace tiempo Permíteme bailar contigo esta vez Y que a todas las mujeres se les da tanto belleza Tenga tanto firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Morre y galatina, está lleno de vida Sube la dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde está la soltera? Si la que está tan bien, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan de hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan de hace tiempo ¡Ey, la cosa! ¡Pa' que sepa! ¡Que somos los principios de Brandi! ¿Quién se ve? Me trae loco su figura Es un trajecito corto, le queda bien Combinado con su límite y con el café ¿Quién se ve? No te da su cintura Cuando bailan tan los tíos, si la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan de hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan de hace tiempo Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos ¡Eh! La noche está para un reggaeton lento Y esos que no se bailan de hace tiempo Bailan conmigo Alegría, alegría Zona 4 Huepa, huepa Saludos ahí Vamos con esto Luego del colegio siempre la esperaba ella Por ese camino largo de una manusea Con tus manos blancas hacia barcos de papel Hoy recuerdo yo tu risa de niña como ayer Adolescente vuelvo yo A encontrarle a mi canción Para nacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo A encontrarle a mi canción Para nacer el silencio del amor Yo sé que tan absurdo Adolescente de tierra Contando las últimas monedas Que luego sigo me quedaron Y me dejaba del sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que tan absurdo Adolescente de tierra Contando las últimas monedas Que luego sigo me quedaron Y me dejaba del sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Con el sol Con el sol Adolescente de tierra Adolescente vuelvo yo A encontrarle a mi canción Para nacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo A encontrarle a mi canción Para nacer el silencio del amor Yo sé que tan absurdo Yo sé que tan absurdo Adolescente de tierra Contando las últimas monedas Que luego sigo me quedaron Y me dejaba del sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que tan absurdo Adolescente de tierra Contando las últimas monedas Que luego sigo me quedaron Yo sé que tan absurdo Con el sol Ay, 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 ay Yo sé que tan absurdo Adolescente vuelvo yo A encontrarle a mi canción Para nacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo A encontrarle a mi canción Para nacer el silencio del amor Yo sé que tan absurdo Adolescente de tierra Contando las últimas monedas Que luego sigo me quedaron Y me dejaba del sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que tan absurdo Adolescente de tierra Contando las últimas monedas Que luego sigo me quedaron Y me dejaba del sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Con el sol ¡Buepa, buepa! ¡ Gardenscente de Strike para dimensión! ¡Pachá, eso! Producciones García, allá Subtitulado por Jnkoil